Nos quedamos con Alejandro Bart, que fue el árbitro, el único árbitro ahí, porque el señor Casamajú no se animó ayer a ponerse los cortos, ¿vale? No, no, pero hace rato, ya que Casano está en otra y le dije, lo traté de... Pero bueno, no importa. La historia era estar y vivir el momento. La verdad que todo empezó a partir del llamadito de la asociación de Adolfo Tropp para decirnos que nos iban a dar un reconocimiento, una plaqueta. La verdad que me emocionó mucho porque, bueno, quiere decir que en esta profesión, que es bastante embromadita, todos la sabemos, quiere decir que algo dejamos, que se siguió una etapa de las cosas y, bueno, la verdad que me alegró mucho primero, me emocionó realmente y lo que más me agradó es que, bueno, que se tenga esa parte del handball un poco olvidada, un reconocimiento. La verdad que muy lindo. Y más que merecido, Ale, porque, a ver, lo estamos nombrando a Casamajú, así como lo nombramos a Saborotni, a la cordobesa, a Teddy, y ustedes, me parece que pertenecen también a una etapa, a una camada maravillosa del arbitraje, una camada de árbitros por los cuales, digamos, y lo digo a título personal, uno realmente se callaba la boca, replegaba y a otra cosa y a seguir jugando, ¿no? Porque la autoridad que plantaban ustedes, no desde un lugar jodido, sino desde un lugar realmente de certeza de que lo que estaban pitando era lo correcto, me parece que dejaron escuela. Sí, mirá, más que eso, bueno, la personalidad de cada uno es algo innato, pero lo que yo pienso más era que fuimos creciendo todos. Fue una etapa justamente del handball de la década del 80 y del 90 que todos fuimos creciendo. Y creo que fue parejo, es decir, quizás se notó un poquito más en la parte arbitral porque tuvimos quizás más posibilidades que a nivel jugadores o selección, porque bueno, al ser menos gente se puede trabajar de otra manera. Y una de las cosas principales que yo por lo menos palpé era las ganas, la actitud que teníamos, que es eso, no sé, nos mandaban a dirigir 20 partidos, íbamos sin problemas, en tren, en colectivo, es decir, había ganas y bueno, y eso se proyectaba en la cancha. Claro. Y ya te digo, y lo bueno también que fue una camada muy buena de jugadores y que dejaron también escuela y que bueno, y que después yo justamente ver la final del Super 4, que tuve la oportunidad, la verdad que también me gustó muchísimo el juego, todo, que es totalmente distinto a lo que uno estaba acostumbrado a ver, pero vi que también justamente los técnicos que yo he dirigido estaban en esa cuestión y todos los que estoy escuchando, que eran todos los jugadores, lo están pudiendo aplicar un poco en el material que tienen ahora. Y ya que viste esos partidos decisivos, me imagino que te debe dar mucho placer ver que la pareja arbitral argentina, la número uno, está yendo al Mundial en pocos días. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es decir, hay una cosa, todavía por lo que veo hay un poquito de vacío, es decir, nosotros tuvimos la suerte, bueno, en su momento de Miguel, Librosio, después estaba Patricia, bueno, después estábamos nosotros, después se vino enseguidita Patit y Teddy, es decir, de golpe se empezó a formar todo un panel, acá por lo que veo, es decir, todavía no está tan homogéneo ese coso, ese panel, pero bueno, hay que tratar de seguir trabajando y meter a los chicos con las ganas para... Es decir, yo pienso que ahora tienen un espejo en ver lo que pudiendo y teniendo perseverancia como tuvimos nosotros, llegan. Ahora, la sensación que tengo es que se amplió mucho la base, porque la cantidad de árbitros que hay hoy en día y la formación que tienen es realmente muy interesante, pero no llegan tantos como hace 15 años, ¿no? Es una curiosidad, una paradoja esto. Sí, sí, puede ser, puede ser que estén un poco dispersos, quizás el ritmo también de los partidos o de los campeonatos, o no sé, realmente el plantel, no sé si hay muchos que todavía siguen jugando y se dedican pura y exclusivamente a eso, eso todavía es una de las cosas que tengo pendiente, que me gustaría pasar por la federación y hablar un poco con los chicos que están en estos momentos. Pero, sí, lo bueno es que hay muchos más que nosotros, pero también, bueno, hay que ver las ganas o las circunstancias que los llevaron a estar en el arbitraje. También eso pasa por ahí. Ale, decime qué fue lo más lindo que te pasó con el arbitraje argentino. Lo más lindo es la amistad y la... Y bueno, y esto, lo que me está pasando en estos momentos, lo que uno pudo dejar después de 27 años de arbitraje. Claro. Y bueno, lo más lindo, ¿no? Fueron muchas, de todas las etapas fueron lindas. Desde empezar a dirigir, a llegar a mi primer torneo nacional, a dirigirlo, voy a decir, mirá vos, yo me recibí de árbitro nacional siendo Cazón el arquero de cadetes de la selección de Salta. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Eso sí que es un deporte para el recuerdo. Estamos en Jurassic Park 4. Más o menos, más o menos. Pero bueno, vos fijate, todavía el negro está vigente. Así que, la historia, pero no es tanto eso, sino te digo que toda, toda etapa que he pasado, toda, toda, toda etapa que he pasado fue muy linda. No te puedo decir, es decir, ¿por qué? Porque eran los logros que yo veía que el arbitraje me estaba dando. Es decir, bueno, ser primer árbitro, ya te digo, nacional, después fui panamericano y después internacional. Y bueno, y todo fue con, a mí personalmente y a Jorge, nos costó, no sé por qué, por un montón de cosas de la vida, pero todo tuvo un gustito, un gustito, por lo menos para mí, muy lindo. Ale, te queremos saludar muy especialmente. Nos emocionamos mucho cuando recibiste este reconocimiento que está muy bien dado allí en las finales del Super 4. La verdad que tenemos un gran cariño y un respeto por todo lo que generaste con Jorjito. Se lo dijimos a él días atrás también. Y siempre es un gusto y siempre es un punto de referencia para todos nosotros. Y bueno, te agradezco muchísimo que tengan este pensamiento. Yo sé que este pensamiento lo tenés vos y todos los que te siguen. Y bueno, yo la verdad que estoy muy contento y les mando un gran abrazo, un buen año. Y bueno, en una de esas, el año que viene, no sé si con los cortos, pero bueno, de alguna manera tratar de colaborar con los árbitros para que, bueno, que podamos sacar un poco provecho de todo esto. Un gran abrazo, Ale, gracias. Igualmente, gracias a vos por llamar. Alejandro Bart, uno de los tipos más queridos, una de las parejas arbitrales más serias que tuvo el Humble argentino junto a Jorge Musso, con quien hablábamos días atrás. Y ahora estamos así como medio pegando bajón, ¿no? Porque vamos a hablar con uno que larga el buzo de arquero para ponerse el otro buzo. El buzo de técnico, pero va a ser después de unos 3 segundos de tanda. Una empresa de consultoría e integración de sistemas. Dot Consulting. Soluciones tecnológicamente más eficientes. www.dotconsulting.com.ar Transporte Alfredo Pontecorvo División Cosmética 15-4404-0948 TAP Siempre junto al Humble.